¿Qué es y para qué sirve el gorro que usaron la Choco y Andrea Torre en sus quimioterapias? En fechas recientes, la actriz de una familia de 10 y la conductora de Ventaneando decidieron compartir con sus seguidores que padecieron cáncer de mama y que lo habían superado con éxito. Por un lado, Andrea Torre, de 44 años, reveló que hace un año y cuatro meses recibió el terrible diagnóstico y que luego de pasar por 18 quimioterapias, una operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias, logró vencer la enfermedad. Por su parte, Jimena Pérez, mejor conocida como la Choco, quien se fue a vivir a España con su familia para atender las condiciones especiales de uno de sus hijos, anunció que en este 2023 le detectaron cáncer de mama, pero que tras una doble mastectomía y quimioterapias, ahora está mucho mejor. Sus historias conmovieron a sus miles de seguidores, pero algo que llamó la atención de los videos compartidos por la Choco y Andrea fue el gorro que tenían puestos durante sus sesiones de quimioterapia. De acuerdo con fuentes especializadas, se trata de un sistema de enfriamiento para el cuero cabelludo que ayuda a que las personas que padecen cáncer no pierdan el cabello, uno de los efectos secundarios más comunes del tratamiento. El gorro refrigerante o hipotérmico debe usarse durante toda la sesión, ya que estrecha los vasos sanguíneos debajo de esa capa de piel en la cabeza, con el fin de evitar que la quimioterapia llegue a los folículos capilares.